El periodista Bernardo Espinosa ha estado en el lugar de los hechos, ha traído las primeras imágenes y ahora se encuentra con nosotros. Bernardo, hemos tenido ambos, digamos, la triste responsabilidad de dar cobertura a estos primeros minutos, a estas primeras horas después del accidente ocurrido en las cercanías del Aeropuerto Internacional José Martí. Tuviste la oportunidad de hablar con el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, hablar un poco sobre esa conversación, sobre esas principales indicaciones que ha dejado el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en nuestro país. Sí, Lázaro Manuel, buenas tardes a ti, a todo el equipo y a la teleudiencia. En efecto, cuando ya llegamos al lugar donde se produjo el lamentable accidente aéreo, ya allí se encontraba el compañero presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, el primer vicepresidente Salvador Valdés Mesa, las autoridades del Ministerio del Transporte, encabezadas por su ministro, la del izquierdo, y todo un dispositivo de emergencia para enfrentar el problema. Realmente, la respuesta fue inmediata, así lo reconocía el presidente, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, cómo en solo un segundo prácticamente se activó todo el sistema del Aeropuerto Internacional José Martí de la Habana, de conjunto con otras autoridades y otros sectores de la capital, dígase Aguas de la Habana, el Cuerpo de Bomberos de Cuba, incluso equipos del Ministerio de la Construcción, para poder entrar a ese lugar, que como tú seguramente habrás explicado, se trata de un lugar de cultivo agrícola, es una finca donde se producen muchos árboles, la línea ferroviaria pasa próxima allí, entonces es un lugar un poco difícil para llegar hasta ese punto exacto, donde lamentablemente cayó la aeronave, la aeronave, como vistes, se fraccionó, y hubo segmentos que estaban de un lado de la línea del ferrocarril y de la otra parte, estaban otros segmentos de la vía férrea, de la aeronave, incluso había partes que cuando llegamos todavía mostraban señales de incendio, había humo, estaban los compañeros del Cuerpo de Bomberos de Cuba tratando de extinguir totalmente las llamas. Nosotros hablamos con directivos de la Aeronáutica Civil, de la Corporación de la Aeronáutica Civil, y nos explicaban las características del vuelo, saben que ese era un vuelo arrendado y atendido por una tripulación de la aerolínea que es la propietaria de la aeronave. Así que la tripulación era una tripulación internacional de esta aerolínea. Sí, resaltar que no se trataba de una aeronave de cubana de aviación. Es un vuelo de cubana de aviación. Pero no una aeronave de cubana de aviación. Como se conoce, hemos hablado mucho de este tema en segmentos del sistema informativo de la tradición cubana, en las emisiones cubanas, atendiendo a las limitaciones de equipos que se conocen, que presentan en estos momentos, se ha visto la necesidad de arrendar aeronaves para cumplimentar la programación de vuelos nacionales, principalmente nacionales, y algunas rutas del Caribe. Y esta era una aeronave de las que están arrendadas a aerolíneas extranjeras para cumplimentar este tipo de servicio. Fernando, un tema que observábamos, incluso no sé si será tu experiencia, también es la organización en el lugar. Porque en situaciones como esta, las personas siempre tienden a buscar un poco de información, a llegar al lugar. Y nosotros decíamos la colaboración que prestó la comunidad. Sí, en toda esa área, desde que ya usted se aproximaba al aeropuerto, desde que usted pasaba ya del Hospital Psiquiátrico de La Habana, usted veía en las calles a la población, incluso aportando cualquier tipo de medida organizativa para permitir que las caravanas de carros cisternas, las caravanas de ambulancias, pudieran llegar hasta el lugar del accidente, que como hemos explicado, fue un lugar apartado, un poco que separado del eje central vial de lo que es la terminal número 1. Se conoce que la terminal número 1 tiene su acceso a través de bollero, pero para llegar al lugar del accidente había que desviarse. Y ir por un camino, incluso. Exactamente. En un terreno fangoso también por la lucha en los últimos días. Realmente para filmar, para captar estas imágenes que hemos presentado a la teleudiencia, tuvimos que realmente entrar a lugares donde... Acá, zonas de monte incluso. Hay exceso de humedad. Y ahora cuando estábamos saliendo hacia acá, había fuerte amenaza de lluvia en la zona sur de la ciudad. Y pensábamos, va a ser difícil para los compañeros que están asumiendo la difícil tarea, y valga la redundancia, el trabajo este de determinar... Para determinar las causas, los compañeros de la aeronáutica me enfatizaron en que se va a investigar hasta el detalle qué fue lo que realmente ocurrió. La aeronave despegó y cuando despegó sobre la terminal número 1, hizo un giro brusco hacia la derecha. De ahí que cayó en este punto, que está al sur precisamente de la terminal número 1. Porque si hubiese continuado vuelo, el lugar de impacto hubiera sido posterior a la avenida Boyeros. Y no ocurrió así, se desvió hacia la derecha. Y bueno, ese fue el punto que estuvo, el punto donde cayó la aeronave. Destacar, Lázaro, que nosotros también ahora, hace minutos, cuando salíamos por acá para el Canal Caribe, para el sistema informativo de la televisión cubana, conversamos con la integrante del buro político, la primera secretaria del partido en La Habana, compañera Mercedes López Acer, que estaba en el lugar. Y Mercedes, igualmente, como hizo el presidente, compañero Miguel Díaz-Canel, reconoció la respuesta. Una respuesta que fue en minutos, en segundos, fue que se activó el sistema de emergencia de la terminal aérea, de los sistemas de cuerpos de bomberos en el municipio de Boyeros, de los municipios del sur de la capital. Y realmente eso ha permitido enfrentar esta emergencia con una inmediatez tremenda por parte de todos los sistemas. También conversamos con el ministro de Salud, con el compañero Roberto Morales. ¿Miembro del gobierno político que también estuvo allí? Y el ministro del transporte, Adel Izquierdo, ahora en estos momentos están ellos reunidos precisamente en el puesto de dirección allí de la Corporación de la Aeronáutica Civil en el aeropuerto para precisar y ejecutar un grupo de acciones inmediatas posteriores. Quiero terminar diciendo algo que también tenemos preparado para próximas emisiones, es que la terminal aérea, tanto la 1, la 2 como la 3, están en operatividad, los vuelos continúan con total normalidad, están operando todas las terminales aéreas del José Martín y reitero, el hecho, el impacto de la aeronave ocurrió al sur de la terminal número 1 en un campo de cultivos agrícolas. Sí, resaltar porque algunas personas se comunicaban a través de redes sociales preguntando si había sido un impacto en algún poblado en específico habitado, no fue en el lugar, fue un lugar que está completamente deshabitado, que lo que reiteramos ahí en el lugar es un terreno agrícola, muchos árboles y por supuesto un lugar donde la población normalmente no tiene que acudir. Y la línea del ferrocarril que está muy próxima a este punto del impacto de la aeronave. Seguramente contaremos con tu experiencia y tu pericia como periodista para seguir llevándonos a detalles. Sí, ahora vamos a preparar un reporte con nuevas imágenes que hemos logrado captar, destacar el trabajo de nuestro equipo de camarógrafos que realmente estuvieron allí dentro de los segmentos de la aeronave que como tú muy bien señalas, se fraccionó en toda esa área agrícola y logramos captar esas imágenes para que la teleaudiencia pueda observar la magnitud de este lamentable accidente aéreo. Bernardo, te esperamos entonces quizás en un próximo momento cuando tengamos otras informaciones para compartir con respecto ahora mismo a la respuesta de Cuba en torno a este lamentable suceso acaecido en horas del mediodía de hoy. Yo te despido solo por el momento, te dejo para que vayas a preparar el informe para el noticiero estelar de la televisión cubana que seguramente tendrá a toda la teleaudiencia a partir de este lamentable suceso al que le damos cobertura.